Buenos días, buenas tardes. Agradecer sobremanera la implicación del Córdoba desde el primer argumento, tanto en esta iniciativa como en las dos anteriores. Agradecer, por supuesto, de manera especial también a Unieléctrica, el que nos apoye y el que haya apostado por nosotros por esta campaña que ya cumple su tercer año. Nosotros intentamos sobre todo, no tanto el que una vez al año nos acordemos del Banco de Alimentos, sino sobre todo, y por encima de todo, visibilizar la solidaridad que es tan necesaria en los tiempos que corren y no solamente en las fechas que se avecinan. Hemos diseñado un calendario, el gran Farruko, el que pone la mano y no precisamente la pone de manera horizontal. Ha diseñado un calendario de jugadores cordobesistas, como no podía ser de otra manera, y en este año hemos intentado trazar una línea de dos corazones y una historia, digamos, parejas de jugadores cordobesistas que en algún momento nos han llevado a páginas importantes de nuestra historia. Sobre la base, también es otra línea del calendario, sobre la base de la pasión, y no de la pasión infinita, sino de la pasión en general. Como bien decía, y ahí aparece en el texto galeano, todos podemos cambiar de mujer de partido político, pero de religión, pero no de pasión. Y la pasión de todo lo que estamos aquí es el Córdoba, y así lo hemos querido plasmar. Agradecer, repito, también a todas las empresas colaboradoras que se han mostrado desde el primer momento dispuestas a echarnos una mano y pedirles, bueno, pues que estos calendarios, ojalá sea así, se puedan agotar con rapidez. Y, bueno, en las redes sociales iremos indicando los puntos de venta, entre los que están, sobre todo, la tienda oficial del club, como, digamos, punto central para su adquisición, y que, bueno, que disfruten de él y que ojalá sea una campaña que nos lleve a todos a un fin, al cumplir el fin que se busca, que es lo que se pretende. Y ojalá también sea el calendario del año en el cual vamos al fútbol. Por lo general, que es lo que todos queremos y todos pretendemos. Paco, ¿qué jugadores históricos salen en el calendario? Pues podéis ver a jugadores como Simónes y Navarro, de aquellas campañas del Córdoba en primera, podéis ver a Loreto, a Pepe Escalante, podéis ver a Fermín, a Miguel Reina, podéis ver a Sandoval y a Reyes, que en paz descanse, podéis ver a Alfonso Espejo, que lo tenemos por aquí, podéis ver a Juan Carlos Ramos, y no olvidéis ver a Juan Carlos Ramos, en fin, podéis ver incluso también a Vicente del Bosque, hemos metido un poco también a Vicente como representante también de ese Córdoba, que pasó también un poquito por primera y que nos llevó a 40 años después de Penuria, pero como representante de categoría, de lo que después ha sido, va a acogerme, como ya he dicho. En fin, creo que no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Gracias. 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 Gracias.